Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el sistema circulatorio, sus características, partes y funciones. Quédate hasta el final, porque este tema es muy importante, pero también muy interesante. El sistema circulatorio es el sistema de órganos del cuerpo humano que se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo, para distribuir distintos elementos a todas sus células. Está compuesto por dos subdivisiones, el sistema cardiovascular, principalmente formado por el corazón y todos los vasos sanguíneos. Y en segundo lugar, el sistema linfático, formado por los órganos linfoides y los vasos linfáticos. Las principales funciones de este sistema tienen que ver con el transporte de gases, nutrientes y desechos desde y hacia las células, así como con la defensa del cuerpo frente a patógenos, toxinas u otros agentes potencialmente peligrosos. Dichas funciones no solo se relacionan con los órganos de este sistema, sino también con el tejido protagonista, la sangre. La sangre está formada por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están suspendidas en un fluido conocido como plasma, rico en distintos tipos de moléculas solubles y proteínas. Es por medio de la sangre y de sus componentes que el sistema circulatorio puede transportar gases. Los eritrocitos o glóbulos rojos, nutrientes, el plasma y centinelas celulares para la protección inmune, los leucocitos o glóbulos blancos. Partes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por dos subdivisiones importantes, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, mientras que el sistema linfático está formado por los vasos linfáticos y los tejidos linfoides. En el interior del brazo, el timo, las amígdalas y los nódulos linfáticos. El corazón. El corazón es la bomba muscular que mueve toda la sangre por todo el cuerpo. El corazón humano generalmente tiene el tamaño de un puño y se encuentra en la región media izquierda del pecho, entre ambos pulmones. Este órgano está compuesto por cuatro cámaras huecas formadas por músculo, las aurículas y los ventrículos, izquierdos y derechos. Las aurículas son las cámaras superiores y los ventrículos las cámaras inferiores. La aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho, pero aurícula y ventrículo izquierdos no están directamente conectados con aurícula y ventrículo derechos. Estos se asocian indirectamente a través de la circulación pulmonar. Entre esas cámaras, además, existe una serie de válvulas que impiden el movimiento de la sangre en el sentido contrario, por lo que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del corazón. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos funcionan como una tubería que utiliza el corazón para distribuir la sangre hacia tejidos y para conducirla de vuelta hacia sí. Hay distintos tipos de vasos sanguíneos. Las arterias son las que están directamente conectadas con el corazón y con los ventrículos, es decir, se encargan de transportar la sangre fuera del corazón. Las arterias se ramifican progresivamente, formando ramas cada vez más pequeñas. Las más pequeñas se conocen como arteriolas. Las venas, en cambio, se encargan de transportar la sangre de vuelta al corazón. Estas también se ramifican y las más pequeñas de todas se llaman vénulas. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños de todos. Todo el intercambio de gases, fluidos, nutrientes y desechos que se relaciona con las funciones del transporte de sistema circulatorio, ocurre a través de estos numerosos y minúsculos vasos sanguíneos. El sistema linfático El sistema linfático es una red de órganos y tejidos cuya función principal es transportar un fluido conocido como linfa, compuesto, entre muchas cosas, por una pequeña parte de la fracción fluida de la sangre, plasma, que sale de los capilares. La linfa transporta células, grasas y otras sustancias y eventualmente es devuelta al tejido sanguíneo. Pero primero, es limpiada por unas estructuras conocidas como nódulos linfáticos, las cuales están distribuidas por el cuerpo. Las células de este sistema, los linfocitos, están especializadas en el reconocimiento y la eliminación de los agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo y que pueden ser perjudiciales. Funciones del sistema circulatorio Transporte de gases respiratorios Gracias al corazón, la sangre es bombeada por todo el cuerpo para ejercer una de sus funciones fundamentales, entregar oxígeno y recibir dióxido de carbono. Por un lado, la sangre es impulsada desde el corazón hacia los pulmones, donde establece un estrecho contacto con esta porción del aparato respiratorio, descargando los gases producidos por el metabolismo de las células y recargándose de los gases necesarios para la respiración celular. Por otro lado, la sangre es impulsada hacia el resto del cuerpo. Los gases respiratorios son dos, el oxígeno es necesario para la obtención de energías a través de la respiración y el dióxido de carbono, CO2, el desecho metabólico gaseoso que se produce durante la respiración y que debe ser eliminado de las células y del cuerpo a través de los pulmones. Una de las células cóncavas en forma de discos llamadas eritrocitos o glóbulos rojos son las responsables del transporte de estos gases en la sangre. En su interior, estas células tienen una proteína, la hemoglobina, que es capaz de unirse a los dos gases, al oxígeno en los pulmones para entregarlo a las células y al CO2 en las células para entregarlo a los pulmones. Transporte de moléculas nutritivas Mientras que el aparato digestivo se encarga de romper física y químicamente las partículas de los alimentos que consumimos todos los días para extraer la energía que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, el sistema circulatorio se encarga del transporte de las moléculas que son absorbidas. Esto es posible porque la fase de absorción intestinal ocurre de tal manera que los nutrientes alcanzan la sangre y la linfa, desde donde son distribuidos y repartidos a todas las células corporales por el sistema circulatorio. Transporte de desechos metabólicos El dióxido de carbono no es el único desecho metabólico que es producido por las células. Otros compuestos como la urea, ciertos iones y moléculas que no son necesarias para el cuerpo, así como el exceso de líquido, deben ser eliminados y son transportados por la sangre. Las células descargan estos desechos hacia el tejido sanguíneo y esta sangre es transportada, impulsada por el bombeo del corazón, hacia los riñones, que forman parte del aparato excretor, donde son eliminados en forma de orina. Regulación El sistema circulatorio participa también en la regulación de dos aspectos muy importantes. La temperatura del cuerpo, gracias al movimiento de la sangre desde la superficie de la piel hacia las regiones más internas y viceversa, dependiendo de la temperatura ambiental. La regulación hormonal, debido al transporte de las hormonas de su sitio de producción hacia sus órganos o tejidos blanco distantes. Protección El sistema circulatorio es fundamental para la protección de nuestro cuerpo frente a microorganismos peligrosos o sustancias tóxicas, así como para prevenir la pérdida excesiva de sangre debido a heridas. Estas funciones tienen que ver con las funciones inmunes de las células que circulan en la sangre, los leucocitos o glóbulos blancos que viajan en la sangre y que maduran en los órganos linfoides, los mecanismos de coagulación que actúan sobre vasos sanguíneos que han sufrido algún daño físico y que previenen la pérdida de sangre. ¿Y cómo funciona el sistema circulatorio? El sistema circulatorio funciona gracias al corazón, que mantiene la sangre en movimiento en un circuito cerrado, que comienza y termina en el propio corazón. El lado derecho del corazón se encarga de impulsar la sangre hacia los pulmones, donde ésta puede cargarse de oxígeno y liberar el CO2 de desecho que trajo el resto del cuerpo. El lado izquierdo, en cambio, recoge la sangre oxigenada y la envía hacia el resto del cuerpo, para que entregue a las células el oxígeno y los nutrientes. Cada contracción del corazón hace que el movimiento de la sangre sea constante, por lo que ésta es empujada de nuevo hacia el corazón, donde se repite el proceso. La sangre que deriva de las cámaras izquierdas del corazón se conoce como sangre sistémica, mientras que la que deriva de las cámaras derechas se conoce como sangre pulmonar. Ambas constituyen, anatómicamente hablando, la circulación sistémica y la pulmonar. Cuidados del sistema circulatorio y del corazón Como cualquier sistema de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio puede sufrir daños o enfermedades, algunas de las cuales podemos prevenir con solo tomar en consideración algunos consejos. Beber abundante agua. El promedio recomendado es una cantidad cercana a los 2 litros diarios. Practicar deportes. Hacer ejercicio o tratar de tener una vida lo más activa posible. Lo más recomendable es tener un periodo diario de actividad física de al menos 30 minutos. Tener una alimentación balanceada, preferiblemente evitando los excesos de grasas, de dulces y de carbohidratos, harinas. Tratar de comer más frutas y vegetales ricos en antioxidantes, así como frutos secos que son ricos en ácidos grasos saludables. Evitar permanecer demasiado tiempo sentado o de pie, ya que el movimiento favorece la circulación y evita, por ejemplo, la hinchazón de las piernas y los pies. Evitar el uso del cigarrillo y de las drogas, pues éstas afectan considerablemente la salud, pudiendo provocar daños directamente al corazón o los vasos sanguíneos, o a cualquier otro órgano relacionado. Tratar de evitar el estrés, pues se ha comprobado que éste puede tener unos efectos negativos para la salud cardíaca. Dormir al menos 8 horas, pues la falta de sueño se ha vinculado con incrementos en la presión arterial, lo cual potencialmente podría conducir a enfermedades del corazón. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios una o varias funciones del sistema circulatorio. Si te ha gustado y has aprendido dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día, hasta pronto.